El presidente de la Asociación Mexicana de Profesionales y Mobiliarios Sección Cozumel, Fernando Heredia, expuso que la pandemia trajo un fenómeno interesante a la isla. Nacionales y extranjeros están invirtiendo en la construcción de condominios, lo que no se había dado desde hace muchos años, y eso es bueno para la isla, porque atrae a más inversionistas que buscan lugares tranquilos y seguros. Ha creado un fenómeno muy interesante y medio complicado, ¿no? La falta de cruceros, de alguna manera, ha permitido que Cozumel vuelva a ser lo que fue hace mil años, un centro tranquilo, pacífico, familiar, y por alguna situación han traído inversionistas. Tal vez la administración también haya contribuido en permitir las inversiones, al grado que se están haciendo entre 8 y 10 edificios, en un total aproximado de 180 a 200 nuevos condominios, edificios en condominio, ¿no? Aquí en la isla, cosa que no sucedía desde hace 10 años, 12 años, un buen periodo sin inversión foránea o inversión de los locales en ese tipo de desarrollo, el desarrollo condominial, se está generando un producto que estamos seguros que va a generar un mercado de compradores. Y es un producto que le da más estabilidad a Cozumel, porque el que compra un condominio, cuida de la isla, trae a su familia, comenta con todo su ambiente de que ha invertido y que tiene una propiedad en Cozumel, entonces nos genera un turismo más sano, ¿no?, más duradero, que tiene mayor gasto cuando viene, que da mano de obra, que consume en restaurantes, mercado, o sea, es un miembro de Cozumel, es un cozumeleño, pero extranjero, ¿no? Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.